¡Hola! Soy el brujito, dale like a la página de Facebook de Android o si no, tendrás 7 años de mala suerte. ¡Corre! ¡Dale like! El link está abajo en la descripción. ¡Corre! ¡Dale like! Bueno chicos, ¿cómo es Zany? Espero que estén bastante bien. El día de hoy les vengo trayendo un nuevo video. Y pues nada chicos, en esta ocasión les vengo trayendo un video un poco... WTF, es un poco raro chicos. Nunca he hecho esto. Y pues mucha gente me dijo, Android, ¿por qué no entras a los mundos donde te invitamos a que te metas? Cuando, pues ya saben chicos que Minecraft Pro Edition hace unas actualizaciones, metieron Xbox Live. Y pues si tienes el Xbox Live logueado con todo este, te pueden agregar con amigos, invitarte a otros mundos y todo eso. Y pues el día de hoy chicos, vamos a visitar a los androides. ¿Y que sí como lo escuché chicos? Y pues nada, si quieren que siga trayendo estos videos, si quieren que siga visitándolos, pues solamente les voy a comentar de que dejen su like chicos. Y también no olviden de invitarme, obviamente es muy importante que en este caso ustedes me inviten. Voy a entrar a los mundos donde haya personas jugando. Y pues como les digo chicos, invítenme a sus mundos. Ya saben, mi nombre es el de toda la vida, UrielGamer54youtube. Y pues ustedes me pueden lo que diciendo también, se puede decir que decirme cuando estén jugando, todas esas cosas chicos, por Twitter. Ya saben chicos, me pueden avisar. Y pues también no olvides, si no estás suscrito al canal, no olvides suscribirte para que no te pierdas los próximos episodios de esta serie. Y bueno chicos, aquí hay unos servidores como por ejemplo Android Facilio. Obviamente yo entraría a ese servidor, pero como no hay nadie, pues no sirve de nada. O sea, no voy a ver nada. Así que bueno chicos, vamos a entrar allí. Creo que solamente en este hay gente. Así que bueno chicos, vamos a entrar a este mapa. Y pues ya está empezando a cargar. Vamos a ver chicos, vamos a conocer los suscriptores. A ver qué tal chicos, como les digo, esto está muy random. Acabamos de entrar y encontramos a dos muchachas. A Londra Gamer y a Maku. ¿Qué pedo? A ver, vamos a ver por acá. Era, parece que tienen este mapa de TNC Room compañeros. No sé qué estén haciendo aquí, tal vez estén jugando, no sé. A Londra, ¿qué pedo? Adiós. Se da trollíe. Ay, que suerte muy troll. Ah, mentira, no sé troll. A ver, le voy a poner hola. Vamos a ponerle hola chicos, vamos a ponerle hola. A ver, ¿qué pedo? Hola, 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 hola. Hola, ¿qué pedo? A ver, vamos a ver. Y pues nada, vamos a seguir viendo el mapa. ¿Qué pedo? Están aquí en el mundo, no sé qué estén haciendo. Pero se supone que sí está jugando porque respawnió y para respawnear le hacen respawnear. Así que sí están jugando, pero no sé qué esté pasando. Tú eres el youtuber, ¿verdad? A ver, vamos a verle a Londra que sí. Sí soy. Sí soy. Sí soy. Sí soy. Sí soy, sí soy, sí soy. ¡Yi-hoo! Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver el mundo, como les digo. Se me hace que hicieron esto de TNC Room. El que trollea a su hermana es un clásico. X, 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 X. What the fuck? Sago un video trolleando eso y yo toda la gente piensa que trolleo en todos los videos. ¡Vamos! Yo soy muy pro. Yo soy pro, papu. ¡Vamos! ¡Woohoo! Ah, me caí. Un clásico. A ver, vamos a revir. A ver, vamos a ver por acá. Y pues, vamos a ver. Dice. no ha contestado perfecto como les digo un golpe demasiado fuerte contra el suelo a ver vamos a tralear está hoy adiós hola 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 qué tal hola qué tal qué hacen vamos a decirle que sí que hacen a ver vamos a poner acá y ves como les digo chicos estamos aquí en un real este es el único que tenía personas como les digo chicos en sí en serio me dice si soy android fast a ver vamos a ponerle android fast con el chico en sí ya saben eres tú no lo puedo creer oye si yo en sí pues básicamente al inicio esta serie si quieren que se siga trayendo estos episodios como les digo no olviden en dejar su like y suscribirse y también invitar y enviarme la solicitud y invitarme a sus mapas chicos me llamó sir en android fast y murió de mr 54 youtube soy sub y digo un clásico y yo también lo ponen no mentiras le voy a poner gracias 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 ok ok están esto no sé si sea un ram o no sé qué pedo pero casos de que estoy aquí está londra gamer foto divino a foto pues a ver más a foto que pedo no me caí que meador no ahora no estoy el banco pero no de todo ya está moviendo dice yo soy de mazatlán si ginaloa madre mía güey es de méxico compañeros de salgamos una foto la otra leamos que pedo adiós a ver vamos a ver dice vamos a ver las dos se cayeron que pedo se cayera las dos las dos la micu y la otra compañero vamos a ver por acá y pues como les digo chicos que es random aquí está amigos que me da vigo que pedo ir a ir a ir a ir a si cree propacos bien al amico no 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 fuch y es de la cara que es ok ok vamos a ver qué dice alondra que el hombre que pedo que pedo que ven a ver lo dicen describiendo está escribiendo a ver nos vamos con la micu vamos a ver que como les digo como que estuvieron jugando aquí esto yo iré allá en febrero a ver a ver amigo dice dónde y qué pedo que están diciendo no sé ni qué pedo compañeras o esa calle o tímido ok como les digo chicos vamos a ver qué tal y puede decir yo es como les digo la verdad es de que está super random pero al rosario que pedo no sé qué están hablando compañeros en clásica con dos mujeres compañeros no sé qué pedo no sé qué está entramando como que estaban aquí ya haciendo su plan malévolo no sé qué están haciendo compañeros que me dan a tener que pedir y no sé por qué colegio al otro día que me es lo que y ese pink bueno ya bueno buena buena que alondra que ha hecho compañera que se lleva a ver y qué y qué hacen vamos a ponerle y qué hacen vamos a ver a saber y qué hace compañero nada típico que están en un nada que qué es eso nada pues bueno compañeros como pueden ver no están haciendo nada vamos a decirles mis subs mis subs les mandan les mandan saludos saludos a londra y a esta la micu 84 vamos a mandar la volante pues soy yo compañeros y trullada compañeros espero que les haya gustado no olviden dejar su lechico suscribirse al canal si no están suscritas y pues como les digo compañeros ahí va a volar para volar adiós yo no le puedo pegar ahí está y bueno chicos espero que les haya gustado este episodio aquí me voy a quedar con alondra platicando a ver qué pedo y pues como les digo un saludo a alondra y pues mi cu creo que ya se fue o no sé qué pedo y pues un saludo a alondra muchas gracias por estar viendo este vídeo y pues nada les queda comentar de que gracias por el apoyo díganme que les gustaría que en el próximo episodio hiciéramos y pues nada chicos muchas gracias por todo y yo me despido gracias por estar viendo este episodio y pues nada alondra que pedo cachorra y pues nada adiós ya ya adiós 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 un besito alondra y adiós muchas gracias por ver el vídeo te invito a suscribirte y si ves mis vídeos en un dispositivo móvil o una tablet des clic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo vídeo